muy buenos días familia youtube buenos días bendiciones yo lo tengo abandonado ya de ahora en adelante le voy a dedicar voy a dedicar tiempo a mi público lindo le voy a dedicar tiempo va a ser vídeo va a ser esto en vivo a ponerme para ustedes está por el trabajo un poco retirado no le tiré ni sábado no le tiré domingo ni voy a echarle ya voy a poner para ustedes como estaba antes a darle cada vez a mi gente a mi público lindo me voy hoy con el 04 28 sigan sigan agregando sigan compartiendo sigan compartiéndote youtube para crecer sigan compartiendo youtube para crecer vamos a subir esto ya me voy a poner por ustedes 0 4 28 y 0 7 ahí me fui yo hoy que hoy es posible que tiene el número de lo atrasado de ayer ese 5 lo dejaron ayer tres veces me ha quedado ese en segunda no es 5 no lo tiraron a mayor la de 25 también todos esos números lo dejaron en segunda y el palecito 10 4 7 voy así derecho 10 4 7 y en la r en la r en la r me van a jugar 0 9 14 en la r 0 9 14 en la r nada más en la r van a jugar esos 9 14 y los y los números que yo le di pues lo tiran a las otros en la que usted en la que yo siempre le digo que jueguen no se pongan a jugar a todos ya ustedes saben en esta mano cuídense mucho a mí y a youtube y me voy para ti todo ahora cuídense mucho bendiciones